¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes para todos ustedes. Y realmente, los santafesinos y los rosarinos en particular han elegido Villa Carlos Paz para pasar este fin de semana extra largo. La villa está repleta de gente. A esta hora, un 85% de ocupación y se espera que para mañana llegue al 100%. La gente ha elegido principalmente los hoteles 3 y 4 estrellas que están ocupados en un 95% y ya están recurriendo a casas de familia porque prácticamente no hay más alojamiento. Ustedes pueden ver a esta hora, hora del almuerzo, mucha gente que está comiendo. Algunos, te digo, que están desayunando todavía porque aprovecharon para levantarse un poquito más tarde. Pero la villa explota de gente y en buena hora porque es muy necesario para el movimiento turístico y también económico. Karina, te pregunto. Bueno, los que ven ahora y dicen ¡Ay, qué lindo que está Carlos Paz! ¡Mirá el solcito que hay! ¡Qué hermoso día! Ya no van a tener la posibilidad de ir o por lo menos de reservar hotel porque está todo cerradito. Te voy a hacer una pregunta. Pero bueno, pueden reservar y adelantarse para el próximo fin. Mi pregunta es, Carlos Paz, que se caracteriza por los boliches, ¿qué pasó en esa materia? ¿Qué pasa este fin de semana? ¿Abren? Abren los boliches, sí, con el horario hasta las 3 de la mañana. La novedad es que la apertura de sus puertas es a las 10 de la noche, ¿no? Porque generalmente los chicos o quienes van a los boliches lo hacían más a entrada la noche, ¿no? Ya cerca de la madrugada. Pero el horario es de 10 a 3 de la mañana de manera que van a tener la posibilidad no solamente de ir a bailar sino también de aprovechar también la oferta de teatros que hay muchas obras también en Carlos Paz y también la gastronomía. Y por suerte salió el sol porque esta mañana estaba muy frío y nubladito y esto ayuda muchísimo más a que la gente disfrute. Karina, sé que estuviste hablando con la gente, con los turistas, disfrutando la charla con ellos. ¿Querés contarnos cómo fue? Sí, como te decía antes, muchos rosarinos han llegado a Córdoba, especialmente a Villa Carlos Paz. Les preguntaba también cómo están viendo los precios en relación a sus lugares de origen y están bastante conformes con los valores de las ofertas que hay aquí en la villa. Esto nos decían. Está lindo, lo vimos muy lindo. Sí. A ver, a ver. No estamos escuchando, escuchamos, pero como bajito. A ver. Vamos a ver los lugares que hay y después, sí, mañana nos volvemos allá a Hicho Cruz. Muchísima gente hay. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Muy lindo, me parece que la gente quiso aprovechar el feriado largo y sí, está muy bueno. Así llegamos, sigo hoy en la mañana temprano. Bueno, ¿cómo están viendo la villa? ¿Qué piensan hacer? Bueno, un poquito de todo. Conocer un poquito, disfrutar de la gastronomía de acá y del paisaje. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, acá los pasé. Sí, sí, todo muy lindo, muy limpito. La verdad que muy lindo. Los felicito. Felicito, estamos parando en Tanti. Que no lo conocíamos y es precioso, nos gusta. ¿Es precioso como lo ven? Todo es lindo de Córdoba. No, súper económica la cabaña que conseguimos. No, re bien, re bien. Bueno, encima te tocó pagar a vos. Sí, sí, sí. Por eso busqué barato. Pero no, no, me pareció re económica la cabaña. Todo, todo. Los precios también, también. Y Córdoba es hermoso. Es hermoso. Siempre venimos. Cuando podemos, porque tenés... Tenés todos los lugares son lindos para venir. Tenés miles de cosas. Me llama mucho la atención que no hay agua, pero bueno. Se adhiere a lo que dice la señora. La verdad que es bellísimo Córdoba. Hay muchas cosas para hacer. Para los chicos es muy tranquilo también. Es muy lindo la ubicación, la logística y todo lo que ocurre en Córdoba. Incluso, bueno, el entretenimiento que está planteado para ellos también. Es una opción por excelencia para los rosarinos y santafesinos. Y Karina, te consulto. Dentro de esta venta y reservas, ¿se trabajó mucho con el previaje? No hay mucho trabajo con el previaje. La gente, si bien estuvo tratando de alquilar con tiempo, cuando les consultamos, los alquileres fueron directamente, no con el previaje en su mayoría. Y lo que se siente a esta hora es el olorcito a comida, porque ya es hora del almuerzo. Y mirá cómo están los principales restaurantes de la peatonal, donde estamos ubicados nosotros, realmente repletos de gente. Allí ustedes pueden observar todas las mesas, porque recordemos que al haber más flexibilizaciones en los bares y restaurantes, hay la posibilidad de que estén al 100% del aforo. De manera que, por eso se observa este panorama tan inusual en momentos anteriores. Aquí, lo que dicen las autoridades del municipio, es que este fin de semana es realmente un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir en el verano. Se espera también que Carlos Paz explote en estas vacaciones de verano. Gracias.